Ella es Claudia Patricia Andrade González, una barranqueña que hoy, junto con su equipo de trabajo, emprendió la labor de recolectar 40.000 firmas que le permitan oficializar su candidatura a la alcaldía de Barranca Bermeja. Claudia Andrade es una barranqueña que no está incursionando hasta ahora en la política, sino que ya ha hecho un ejercicio político. Yo fui concejal de Barranca Bermeja en el periodo 2004-2007. Allí me destaque por mis posiciones frente a diferentes situaciones que se presentaron en la ciudad de manera particular. He sido una defensora de lo público, una defensora de la clase trabajadora. Soy una convencida en que Barranca Bermeja puede ser mucho mejor de lo que es ahora. La ciudad está viviendo una crisis en la cual el concurso de cada uno de los ciudadanos es absolutamente importante para salir de ella. Claudia Patricia Andrade González siempre se ha destacado por ser una mujer con sensibilidad social, que se preocupa por la situación de sus coterráneos, por lo que espera el apoyo de la comunidad barranqueña en esta labor de recolección de firmas. Y en ese propósito vamos a estar. Estamos hasta ahora iniciando un proceso, pues como le digo, para poder participar necesito ser avalada y este movimiento o grupo significativo requiere de muchísimas firmas. Entonces vamos a estar en ese proceso. Claudia Patricia Andrade González, médica barranqueña, egresada de la Universidad Libre, espera contar con el apoyo de todas las personas que, como ella, desean derrotar la corrupción en Barranca Bermeja. Bueno, nosotros vamos a estar en toda la ciudad, vamos a estar haciendo recorridos en las diferentes comunas, hablando con la gente, diciendo quién es Claudia Andrade, buscando el apoyo a través de la firma. Y por redes sociales también estaremos informando algunos puntos para que la gente pueda ir y de manera voluntaria contribuirnos también con su firma, buscando planillas, los amigos, las familias, en fin, indiscutiblemente podrán tener contacto conmigo en algunos sectores.